Diversos medios nacionales han especulado sobre posibles cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Se estima que cerca de siete ministros dejarán sus cargos. Se presume que Luis Fernando Velasco dejaría al Ministerio del Interior, Jennifer Mojica, el de Agricultura, William Camargo, el de Transporte, Aurora Vergara, el de Educación, Catalina Velasco, el de Vivienda, Néstor Ozuna, el de Justicia y Andrés Camacho, el de Minas y Energía. Estos cambios serían una respuesta a la evaluación de la gestión del presidente Petro. Quienes han podido llevar más el cambio hacia adelante y quienes no han podido con quienes los privilegios impiden que esos cambios se hacen. Vamos a evaluar. Estos cambios potenciales en el gabinete presidencial podrían tener un impacto significativo en la dirección de las políticas públicas del país. Mido la ejecución de otra manera. Cuánta gente se ha impactado positivamente con cada programa de gobierno haciéndolo, no guardándolo en el banco. Entre las especulaciones sobre los nuevos nombramientos se menciona a Roy Barreras para el Ministerio del Interior, María Mercedes Maldonado para Agricultura y María Constancia García para Transporte, Amelia Pérez Sona fuerte para Justicia y Oscar Sánchez para Educación. Los reemplazos para minas, energías y vivienda aún no se han confirmado.